Andan los tertulianos de televisión repitiendo como una letanía que no desean cárcel a nadie, pero yo discrepo. Es más, no solo creo que Griñán y la banda de los seres deben ir a prisión, sino que habría que aprovechar el impulso y mandar también a la trena a Zapatero y a Sánchez. No hay rencor o asomo alguno de maldad de mis palabras. Se trata de simple justicia equitativa, de aplicar ese principio según el cual todos somos iguales ante la ley. El drama en España es que la justicia, que no es ciega sino corta de vista, no trata a todos de forma similar. Miren, Rosalía Iglesias, que es madre de dos hijos y tiene 62 años, está desde noviembre de 2020 encerrada en Alcalameco cumpliendo la pena de 13 años que le impuso el Tribunal Supremo por blanquear dinero de la trama Gürtel. No le sirvió de nada a Rosalía alegar que ella se limitaba a firmar lo que su marido, Luis Bárcenas, le ponía adelante, que fue lo mismo que explicó la infanta en el caso Urdán Garín. Tampoco que las cantidades que se le imputaban fueran relativamente modestas, sobre todo si se comparan con la magnitud de la estafa de los seres. Sumando todo y dando por buenas acusaciones y especulaciones, lo que pudo desviar Bárcenas no llegó a los 40 millones, 20 veces menos dinero que lo que distrajeron o permitieron distraer Grignan, Chávez y sus compinches de los seres. Solo he hablado una vez con Rosalía y les confieso que estoy plenamente convencido de que la buena señora ni organizaba, ni consentía, ni participaba, ni opinaba en los negocios de su enérgico, dinámico y poderoso marido. Firmaba a ciegas. Pero la han enchironado como culpable de blanqueo de capitales y de varios delitos fiscales, echándole encima en cara que vivía de lujo y, por tanto, se benefició de las tropelías de Luis. Vale. Pero no se han beneficiado y a lo grande los del PSOE con el latrocinio de los seres. Vaya que sí. Y prueba de ello es que la empresa socialista hasta agradeció a Grignan y a Chávez los servicios a su causa, haciéndoles durante 14 años presidentes del partido que hoy pastorea Pedro Sánchez. Miren, Andalucía representa el 20% del censo electoral español. Y sin los votos comprados con los seres, un tipo como Zapatero jamás habría sacado una mayoría absoluta. Ni Sánchez habría cosechado la pírrica victoria que logró tras su adyepta moción de censura y que le permite ahora seguir en la Moncloa. No debería ser delito, por ejemplo, arruinar España para varias generaciones como han hecho Zapatero y Sánchez. Eso y además socavar el sistema democrático y asaltar instituciones. Y ahí los tienen. El primero millonario y dedicado a apoyar dictaduras infames. El segundo abrazado a golpistas y proetarras y preparando el camino para hacerse inmensamente rico cuando lo echemos del cargo. Si hay justicia en España, que venga Dios y lo vea.